Bueno, vamos a hablar del tema de la posibilidad de la rescisión del contrato de la concesión de las empresas que explotan la Panamericana y la Autopista del Oeste. Gabriel Catopo, dice Ministro de Obras Públicas de la Nación. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué empresas son las que explotan la Panamericana y Autopista del Oeste? Bueno, Autopista del Sol explota el acceso de Panamericana y GCO, la Autopista del Oeste. ¿Y de qué nacionalidad son? No, es una composición, es una UTE donde hay distintos grupos. UTE es Unión Transitoria de Empresas. Claro, con distintos grupos. Pero Macri, en su momento, las empresas de Macri formaban parte de la UTE que explotaba Autopista del Sol, ¿no? Claro, exactamente. Y en la época de Macri, salieron, la familia Macri ya no tiene nada que ver con la explotación de Autopista del Sol. No tiene nada que ver, sí, siempre estuvo observado el aumento de tarifas un tiempito anterior a que ellos vendan la participación accionaria. Sí, o sea, estando Macri ya en la presidencia, le concede un incremento de tarifa a Autopista del Sol, y al vender la participación accionaria, como había aumentado la tarifa, había subido el valor de la compañía. Exactamente. Bueno, ahora, ¿estas empresas tienen la explotación de estas autopistas hasta el 2030, según un contrato que se firmó con Macri? Exactamente. El contrato establecía una vigencia hasta el 2018 y, por decreto, fuera de las posibilidades que le otorgaba al Poder Ejecutivo el contrato de concesión, se les otorgó una prórroga por 10 años. Pero esa prórroga, María, por 10 años se les otorgó al solo efecto de poder cancelar una deuda que además se estableció en dólares y una deuda que en ninguno de los elementos que posee la Administración Nacional de Vialidad justifica su composición y mucho menos la conversión de esa deuda de pesos a dólares, siendo que había ya un marco legal en Argentina de la pesificación, que establecía la pesificación de todos los contratos. O sea, el Estado dijo, yo te debo 700 millones de dólares, entonces te dejo explotar las autopistas 10 años más. Eso fue un poco lo que hicieron. Sí, le dijo varias cosas. Le dijo, por un lado, que le reconocía una deuda que, insisto, no existen elementos objetivos claros que determinen cuál fue el origen de esa deuda. Se les otorgó esa prórroga, se garantizó que en el marco de esa prórroga sean los usuarios los que tengan que pagar esa deuda. Para pagar esa deuda, por supuesto, la manera que tenían las empresas y que tienen las empresas de cobrarles a través de las tarifas. Eso, por supuesto, estaría implicando que una tarifa de 60, 70 pesos pase a 600 pesos si tuviésemos que cumplir con la curva para el repago de la deuda. Y lo más grave de todo es que un contrato que era de obra y concesión por acceso se transformó en un pagaré para cumplir en dólares con una deuda que, insisto, no hay elementos objetivos para poder determinar cuál fue su origen. El problema de estas cosas suele ser que después, supongamos, vino Macri, firmó un contrato ruinoso para el Estado, vienen ustedes, miran, lo revisan y dicen, no, esto no puede ser, lo levantan, y después viene un juicio que termina pagando el Estado y finalmente es todo ruinoso. Pasó un poco con YPF también en su momento, o sea, ¿no es un riesgo? Bueno, pero por eso, María, mirá, dos cosas. Nosotros tuvimos una situación parecida con las PPP e iniciamos una revisión de contratos. Las empresas de participación público-privada, que era esta modalidad en la época de Macri de hacer obra pública. Hacer obra con financiamiento privado en dólares, nunca llegó el financiamiento privado, nunca se hicieron las obras, pero estaban firmados los contratos. Tanto en el caso de las PPP como en este caso lo que hay es una lógica. Son contratos que están escritos para que sea el sector privado el que siempre tenga las prerrogativas. Está bien, pero después van a la justicia, ganan en la justicia. Bueno, en el caso de las PPP te estaba diciendo, nosotros logramos la rescisión de todos esos contratos sin ninguna posibilidad, porque así está establecido en la rescisión que se firmó, que ellos puedan hacer ningún reclamo, ni en tribunales nacionales ni en tribunales internacionales. Y hoy las obras se están haciendo a mitad de precio de lo que estaba establecido en las PPP. En el caso de los peajes, estuvimos dos años trabajando, conformamos una comisión, hicimos una auditoría y vamos a dar todos los pasos que tengamos que dar. Por eso no estamos decretando ahora ni la estatización ni la anulación del contrato. Simplemente se hizo una auditoría, se le dio vista a las partes, se van a cumplir toda la instancia administrativa que se tiene que cumplir y se da luego la justicia a la que determine si corresponde o no corresponde la rescisión. Lo que sí nosotros vemos son elementos muy claros de una prórroga ilegal, un contrato que era de concesión y de obras, tenían que hacer obras en el marco del cobro del peaje, transformaron ese contrato de vuelta, es un pagaré a sola firma. Esa deuda la tenemos que pagar todos los argentinos cuando pasamos por las cabinas de peaje. Se le reconoció una deuda de 499 millones de dólares a UZOR y de 247 millones de dólares. 700 millones de dólares, ¿no? Con una actualización del 8% anual, es decir, una renta extraordinaria en dólares cuando realmente no hay ningún elemento. Y bueno, recordemos que también Notalpie sufrió de alguna manera la renuncia, la remoción del jefe de los abogados del macrismo, Balvin, que se opuso expresamente a esta prórroga. Bien, entonces ahora va a determinar finalmente la justicia que pasa con estas concesiones. Sí, nosotros hicimos la auditoría, dimos traslado a las partes como corresponden, se va a votar la instancia administrativa y después será la justicia la que determine si, como nosotros interpretamos, existen elementos que anulitan que esta prórroga tiene que ser anulada. Facundo Moyano había pedido la estatización de las autopistas, planteando, bueno, ahí está pendiente también qué va a pasar con los trabajadores de los peajes, ¿no?, de las autopistas, que es un sistema que en el mundo, ¿no?, ya ha ido directamente un sistema mecánico, automático, que prescinde... Sí, nosotros venimos trabajando con el gremio porque hay una cantidad de corredores que hoy los tiene el Estado y venimos acordando cómo avanzar en todos los procesos de modernización que tenemos que ir avanzando, pero por supuesto garantizando las fuentes de trabajo. En este caso me parece que el tema es muy claro, es poder identificar cuál fue el motivo de esa deuda, cuál fue la composición, cómo llegaron a ese monto, por qué se dolarizó una deuda que era en pesos, es un contrato que no tiene ningún elemento dolarizado, ningún insumo dolarizado. Cobrar peajes no tiene ninguna explicación de por qué tiene que reconocerse en dólares con una renta del 8% anual y que además se le otorga por decreto una concesión. Se podría haber discutido la deuda, pero el contrato terminaba en el 2018 y en ese momento se tendría que haber realistado según nuestra interpretación. Gabriel Catopo, Ministro de Obras Públicas de la Nación, gracias y buen día. Gracias María. Hasta luego. 7 y 23 de la mañana, ya empezó a amanecer, a clarear un poquito el cielo, va a ser un día puro sol. En cada momento.